El Señor Jesús, nuestro Salvador, debe estar en el centro del corazón de cada uno de nosotros que creemos en Él. Quisiera comentar la segunda lectura y sobre todo aquel estribillo del Salmo que hemos cantado, a ti levanto mis ojos. La ambientación de esta reflexión es muy sencilla, la imagen de Cristo que nos presenta la Carta a los Hebreos. Cristo aparece como el sumo sacerdote que se entrega en sacrificio y dice así el capítulo 5, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal por sus padecimientos, se convirtió para nosotros en causa de salvación. Esta es la mejor ambientación para este domingo. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, Cristo crucificado, allá adelante. Y nosotros fijos los ojos en Cristo, el que inicia y consuma nuestra fe. O como hemos cantado, a ti levanto mis ojos, a ti Señor que habitas en el cielo. Y comenzamos con una pregunta, ¿dónde estamos mirando los cristianos hoy? ¿Dónde mira la iglesia? ¿Dónde se dirige la mirada de la iglesia y de cada creyente? La frase que hemos repetido es, fijos los ojos en Cristo, aquel que inicia y consume nuestra fe. Cristo inicia nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe es iluminación, la luz de Cristo. Esa es nuestra fe. Recuerden en el bautismo, el sacerdote tomando la luz del sirio pascual, que representa a Cristo, dice, recibe la luz de Cristo. Y esa ha sido la tarea de los padres y de los padrinos. Que crezca esta luz, que arda esta luz en el corazón del creyente. La luz ilumina. La luz de la fe, sobre todo, ilumina el punto central de nuestra fe, Cristo Jesús. La luz de la fe la recibimos porque es un don de Dios. No es fruto de nuestra inteligencia, no es el fruto de nuestras capacidades intelectuales, no es el fruto simplemente de nuestra astucia, sino que se recibe, es un don de Dios. Recibe la luz de Cristo. Cuando San Pedro dice, confesando, tú eres el Mesías, el Señor le responde, esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Mateo 16, 17. La luz, la luz de la fe, dirige la mirada al centro de nuestra fe. Y el centro de la fe del creyente es solamente Cristo el Señor. Por eso la fe es iluminación. Y el Señor inicia esta iluminación. Y la luz, enseña el Papa Francisco en la Lumen Fidei, luz de la fe, número 4, es una luz tan potente que viene en definitiva de Dios, que nos llama y nos revela su amor. ¿Cómo inicia Cristo la fe? Nos atrae a todos hacia sí. Juan 12, 32. Cuando yo sea elevado en la tierra, en la cruz, atraeré a todos hacia mí. ¿Quién no se siente atraído por la cruz? Es hermoso ver a ustedes, a todos nosotros los creyentes, en la Semana Santa, acercarse y besar la cruz, los pies del Señor. Acercarse al sepulcro. ¿Por qué? Porque Él tiene el atractivo. Él inicia en nuestros corazones la fe. Y por eso nos acercamos. Porque el amor de Cristo es atractivo, atrayente. Y por eso el creyente va hacia Él. Su madre, la Virgen María, estuvo al pie de la cruz porque amaba a su Hijo. Atraída por el amor. Juan, el evangelista, este joven que apasionadamente amaba al Señor, atraído por el amor, porque es Cristo que inicia. Nuestra fe estuvo al pie de la cruz. Por eso fijos nuestros ojos en Cristo que inicia, que es el punto de partida para que nosotros creamos en Él. La fe se inicia iluminándonos el corazón por este amor crucificado. Hermanos, dejemos que Cristo inicie en nuestro corazón, nos ilumine los ojos para que nosotros confesemos que Él es nuestro Salvador. Pero también dice que consume nuestra fe. Consumir la fe tiene el significado de terminar, la culmina. Él la inicia en nosotros y la lleva a término. Nos conduce en el camino de la fe. Primero nos ilumina. Y el creyente es transformado por el amor. San Pablo, recuerden ustedes, estaba persiguiendo a los cristianos. E iluminado por la luz de Cristo camino a Damasco, y él se hizo el amor. Él se hizo el amor. Y dice así, me envolvió una luz que venía del cielo. Caí en tierra y se oyó una voz. Hechos 9.3 La luz penetró en el corazón de Pablo y lo transformó. Esa luz radiante, resplandeciente, transformó el corazón de Pablo. Y por eso dice Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y esta fe la vivo en la carne y la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Gálatas 3.20. ¿Han visto cómo termina, cómo culmina el inicio de la fe? Moviendo el corazón al amor, a amar a Cristo. Terminar la fe significa que la fe finaliza en el amor. El creyente es iluminado y confiesa Jesús es el Señor. Pero es el amor quien lo transforma. El amor transforma y ahí termina la fe. ¿Qué significa que el amor transforma? Que el amor rompe el yo cerrado humano para que viva según el tú de Cristo. Por eso la iglesia nos invita hoy a mirar a Cristo. A ti levanto mis ojos. A ti que habitas en el cielo. Porque nuestros ojos están fijos en Cristo, el que inicia y termina nuestra fe. Fijos los ojos en Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea de todos nosotros los cristianos. Recuerden a un joven del Evangelio. El joven rico que se acercó al Señor. Marcos 10.21. Cristo lo miró con amor, lo miró con ternura. Él primero nos mira porque Él es el iniciador de la fe. Nosotros debemos responder teniendo los ojos fijos en Cristo. Pero nuevamente la pregunta, ¿qué miramos nosotros los cristianos? ¿No será que nuestra mirada está distraída en otras cosas que no son Cristo Jesús? Repasemos algunos personajes que nos enseñan a mirar a Cristo. Comencemos con el anciano Simeón. Con el niño entre sus brazos exclama, Mis ojos han visto al Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Lucas 2.29. Porque la única esperanza de este anciano es el Señor. Es este niño Jesús el Salvador. La única esperanza de este hombre que esperaba la manifestación del Mesías es el niño Jesús. Y al final de su vida, ¿qué es lo que dice? Finalmente, mis ojos han visto al Salvador. ¿Acaso no tenemos la experiencia de ver a los abuelitos rejuvenecer cuando están entre sus nietos? Así este anciano Simeón rejuvenece con la gracia, con la belleza, con la luz de este niño que tiene entre sus brazos. Mis ojos han visto al Salvador. Fíjense, fijos los ojos en Cristo. Y les pregunto a ustedes, padres y madres de familia, ¿se preocupan por la educación de sus hijos? La Virgen, la Virgen, la Madre del Niño Jesús y San José, llevaron al Niño y al Adolescente Jesús al Templo. Lo pusieron delante de Dios. Y dice la Escritura, el Niño crecía y se fortalecía, y la gracia de Dios estaba con él. Lucas 2.40 ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Qué queremos para nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes? ¿Ustedes, padres de familia, se preocupan por la educación de los hijos? Hoy el Señor nos recuerda, tengan los ojos fijos en Cristo. Cristo es el modelo perfecto de la humanidad. Cristo es el hombre verdadero. Por eso los padres de familia, para ver crecer a sus hijos, el único modelo es Cristo Jesús, el hombre perfecto. Por eso, preocupados por la educación de sus hijos, tengan los padres de familia fijos los ojos en Cristo. Para que nuestros hijos, para que la juventud, para que los niños, lleguen por la fe al conocimiento del Hijo de Dios, al estado perfecto, a la plena madurez de Cristo. Efesios 4.13 Eso es lo que quieren ustedes, los padres. Y para que sus hijos sean felices, no tienen puestos los ojos en los celulares. No tienen puestos los ojos simplemente en una profesión. Sino que ustedes, los padres de familia, tienen fijos los ojos en Cristo Jesús. Porque así quieren que crezcan sus hijos, como Cristo el hombre perfecto. Ustedes padres son los primeros educadores de sus hijos. Recuerden, Cristo inicia nuestra fe. Reciban la luz de Cristo. A ustedes padres y padrinos se les da esta tarea. De hacer crecer a estos hijos, como, como Cristo. Y por eso tenemos fijos los ojos en Cristo, el iniciador y el consumador de nuestra fe. Busquen que Cristo, el hombre perfecto, sea el modelo de la juventud. Al tener la mirada fija en Jesús, recordemos otra citación bíblica. La imagen del Señor Jesús, que ha sido flagelado y coronado de espinas. Y Pilato lo saca al balcón y dice, se lo muestra a la multitud. Aquí tienen al hombre. Juan 19, 5. Y Cristo es el hombre perfecto, coronado de espinas. Y los cristianos solamente y únicamente miramos a Cristo. La iglesia, nosotros debemos tener fija la mirada en Jesús. Termino. Durante el momento de la crucifixión, el evangelista Lucas 23, 35, indica. Estaba el pueblo mirando. Y yo puedo decirles ahora, están estos creyentes mirando. Todos los creyentes tienen fija la mirada en la cruz de Cristo. Mirando a aquel que traspasaron. Juan 19, 37. El cristiano, para ser de Cristo, tiene fijos los ojos en Cristo. Cristo que inicia y termina nuestra fe. La inicia iluminándonos, iluminando el misterio de la cruz. Y así el cristiano confiesa. Juan 9, 38. Creo, Señor. Pero también Cristo termina la fe. Juan 21, 17. ¿Cómo termina la fe? Con una declaración de amor. Pedro, al final, a la pregunta de Jesús, que le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué contestó Pedro? Señor, Tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Cristo, hermanos, inicia la fe, atrayendo nuestro corazón a la cruz. Pero también culmina nuestra fe, invitándonos a decir, Señor, Tú sabes que te amo. Por eso, queridos hermanos, con los ojos fijos en Cristo, celebremos lo que estamos contemplando, el amor de Dios manifestado en la cruz del Señor que nos ama. Fijos los ojos en Cristo. Como están los ojos de la esclava fijos en el Señor, así están nuestros ojos fijos en el amor de Cristo. Confesemos, porque creemos, Tú eres el Señor, pero también declaremos, Señor, Tú sabes que te amo. Amén.